y siempre huele así como rarito ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Suena bien, ¿eh? ¡Suena bien! ¡Muy, por qué suena tan bien! ¡Ale gusta la gasolina! ¡Ale! 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 ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gods de esas playeras, eh! ¡Qué gods, qué gods! ¡Terrible las putas que se me tiran, se me avalanchan en el auto! ¡La zorra puta! ¡Qué bonito! ¡Terrible las putas que se me tiran, se me avalanchan en el auto, las zorra puta! ¿Quién era el guapo que estaba ahí, mis simios? No lo reconocí. Estaba muy guapo, estaba precioso, hermoso, chulo. Se veía que tiene un pitote. ¡Uf! ¡Uf! Si algún día lo hacen enfrente a una fémina, mis simios, prepárense para responderle. ¿Te duele? No sé por qué sé eso, no sé por qué se los acabo de decir, perdón. Pero es, pero es la verdad. Comunidad de GamersX ha donado 5 dólares. Simio Mayor, me siento achicopalado. Descubrí que mi flaca me engaño con un tipo que hace caliste a cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, corazón roto. No era la indicada, mis simios, mándala a la verga, hay más culos que estrellas por ahí, dicen, en el barrio. Mucha grava por los 5 dolarotes, guapo. Me vienen mejor a mí que a tu ex. Un show más. Un show más. Tal vez fui, tal vez, no lo sé, una vez quizás. O bueno, dos. A mí fue mi tío Ben. A mí fue mi tío Benjamin. A mí fue mi padre. Amigo de mi mejor amigo. What the fuck? What the fuck? ¿Por qué sonó así? Miren un TikTok de fútbol. Estoy sola, estoy sola, estoy sola, no. Estoy sola, no. Qué mierda. Me arrojarán brasier después de cada concierto y yo las haré gritar hasta dejarla sin aliento. No, no es peso pluma, pendejos. Tú en el sexo soy maestro. No, ese no es peso pluma, güeyes, ese no es peso pluma. Está viendo que peso pluma tiene lunares en toda la cara. Miren, ese no es, güeyes. Igual peso pluma está más guapo todavía. La palabra, número 5. Necio. Necio. Número 4. Noche. Noche. Número 3. Me... Necro. ¿Necro? Nerdo. Oh. Número 2. Número 2. Anciana. No. Nuera. Ah, nuera. Número 1. Ah. Ese es Coma clavo Si es una coma Es coma clavo En clavo No la vayan a buscar mis amigos Yo una vez lo busqué Por eso me estoy riendo tanto No lo vayan a hacer No lo hagan No lo hagan Son brasileñas Son brasileñas No hay otra explicación lógica Son brasileñas Damn boy Damn boy Así de grandes Peter Así de grandes Peter En espacio le llegó algo muy especial Y nos trajo y todos sus secretos se sabrá En espacio le llegó algo muy especial Y nos trajo y todos sus secretos se sabrá You look lonely Que pendejo se cayó I can fix that Ay no es tan impresionante A propósito Actuado 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 Rosa A la que me dejes padrino A la que me dejes A la que le guste A la que esté más sola A la que sea La que sea La que sea Primo Bájase ya del pinche Zurita Viamo Jajajaja Primo Bájase ya del pinche Zurita Viamo Ay me Ay me No 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 eh no Me fue muy bien en el extensible Pero no tan bien Ok No tan bien No tan bien Gracias por los despesos Lord Muchísimas gracias Gracias